Muy buenas a todos y bienvenidos a MyCraft Hoy estamos aquí en un mapa de Hunger Games super chulo Como veis, mira, 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 que mapa tío, que mapa más brutal Es como un lobby de un servidor En realidad muchas veces cogemos lo que iban a ser lobbies de servidores o algo así Y los modificamos y bueno, aquí veis que este mapa está brutal Aquí veis un dragón ahí con sus llamas y su lava y su todo Y bueno, pues eso, pues vamos a jugarnos Hunger Games aquí con Luzarin y Makundra Vamos a pasarlo muy bien, a divertirnos mucho Vamos a ver si podemos ganar, a traer un poquito, si podemos Así que nada chicos, ya sabéis que si os gusta vuestro like nos ayuda mucho Y nada más, nos vemos en las partidas y bueno, a ver que tal están, ¿no? ¿Arrancamos? Ok ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya voy ya, tío, a chuparla ¡Adiós, adiós! ¡No, no, 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 no ¡No! ¡Hoy va! ¿Qué ha pasado? Que escucho porciones que se me han alargado el marido y todo Yo, que he explosionado pero no muerto Con tantas explosiones, ¿tú te crees? ¡Madre! Lo siento, caballo, no es por ti, es por mí Oye, 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 trata bien el caballo ¡Oye, oye, 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 trata bien el caballo! ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Qué cosa más bonita? ¿Qué te ha tocado, Bolu? ¿Qué, qué cosa bonita te ha tocado? Es un, es un palo alargado Oye ¿Por qué va a palar? ¡Ugh! ¡Qué suculento! Porque el mío tengo un problema ¡Oh, qué bonito es! ¿Qué te pasa? De hecho, esto voy a vomitarlo Uff, uff, uff Uff, uff Uff, uff, uff Uff, uff, uff Uff, 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 ufff No tengo libros, los libros no me gustan Uff, 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 uff Uff, 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 uff Uff, 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 uff ¿Qué haces, loca? ¿Qué, qué, qué, qué voy a morir, tío? ¿Sabes la que está? Loco ¡No! ¿Qué? Tengo una capacidad de la acción bajita, ¿sabes? No, güey, no Con gusto, mira, mira. Joder, tú. ¿Quién tiene que poner el tiempo a cero? Yo. La Morsa. As always. ¿Cómo tienes que hacer? ¿Podrías hacerte una macro en el ordenador para que pusies un botón? No me apetece, la verdad es que no me apetece. Pues podrías hacerlo. Tienes que hacerlo, es importante, ¿sabes? ¿Para qué? Habla tú, no te digo. Eh, me acuerdo. Hola. Te traigo agua. Te traigo agua. Yo sí. No tengo sed, gracias. No tengo sed, te he dicho. Toma agua. Venga, a tu casa a dormir. ¿Por qué dejo agua aquí al lado? Por eso digo yo, no sé. ¿Y qué me darías a cambio, Sara? He dicho que a tu casa a dormir. He dicho que toma agua. Ah. Toma agua. Creo que no quiero agua. Joder, dale. Y me voy a tirar. Debe ir detrás. No, que me voy a tirar yo solo. Pero ¿qué haces tú aquí? ¿Por qué metes agua? Pero no entiendo. Fuera, bicho. Y me mata, pero no comprendo. No te he matao. No, me estás pegando. El que se ha matado es Bajundra. Te has matado tú solo, eh. No, me has matado tú a otras mujeres, tío. No, porque por eso te has matado hasta el suelo. No, 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 no. Flores. Hay muchas flores. Flores. Tengo flores. Yo tengo aire. Otra vez, tío. Ay, gracias, Sara. Oye, tengo una fada de madera. No, no, no. Te das cuenta de que siempre hacemos el cast a las de Sara. Y sin querer, eh. Yo lo prometo. ¡Corran, corran, perretes! La madre del gallo. ¿La madre del gallo quién es? Me la juego. La gallina. Te despierto. ¿Qué es eso? ¿Ese dedito de qué es? Suena por ahí un gas, ¿no? Un gas, ¿no? Sí, tengo gases. ¿Es guapo? Tiene gases, Macundra. Tengo gases. Esa es la alimentación, Macundra. Ya, ya. Caballo, caballo, que te vas a matar. Este caballo es tonto. Oye, veo a alguien que le ha sacado un amigo boss. Sí, yo. ¿Un boss? Un amigo. Un boss. Por primera vez en la vida tengo un amigo, mira. Por primera vez en el año, tengo un amigo en mi vida. ¿Qué dice usted, caballero? ¿Está usted loco? No, es una mosa. Mierdas. La verdad es que aquí estamos locos, tío. Jugar con un hamburgues en una mosa es difícil, ¿eh? Hombre, perdón. ¿El con un oso? Tonto. ¿El con un oso? No, el oso es lo más normal del mundo, claro. Pues mira, sí, es habitual, ¿sabes? Sí, claro. Mira dónde vives, hay un osito en esta vida. El burro va a ser mi amigo, tío. Hay un amigo mío. Fíjate, la otra tampoco está en la tumbarina, ¿sabes? Quiero un amigo, burro. ¡Olé! Casi romó Macundra. Macundra, el burro. Sorry for me Macundra, please. Oh, 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 oh. Vení, 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 vení. ¿Qué ha hecho burro? ¿Qué ha hecho burro? ¿Qué ha hecho burro? ¿Qué ha hecho burro, tío? ¿Ya no sois amigos, Sara? Ya he visto lo que Sara ha hecho. Sara se ha montado en el burro y el burro ha dicho… ¿Qué más ha sonado eso, por favor? Sara, deja de montar burros, por favor. Que no, tío, que quiero un burro, tío. Por favor, Sara, eh. Quedamos que el personaje de Sara era femenino, ¿no? No era un machote, ¿no? Lo que pasa es que siento que los burros no me quieren, tío. No sé por qué. No digas eso. Los burros te quieren, solo que tienen su estilo. ¿El Lu te quiere? Claro. Ya, pero tú sabes que el Lu no es un burro, burro, burro. Hombre, burro, eso se trata. ¿Sabes? ¿Qué pasa con Amors ahora? ¡No! ¡No, por favor, tío! ¡Hija de puta! Madre mía, tío. Te has asustado, eh. El mundo es muy fácil, moñica. Me deberían haber salido ya 17 Lucky Potions y todo, pero no. Yo Lucky Potions. ¡Hola, Makundra! ¿Qué tal? Creo que corrió algo que no era mío. Toma. ¿Qué raro? ¿Qué más? Te doy más congratulaciones. Ya le ha tocado a Amors una cabeza y se la he quitado. Gracias, Makundra. ¿Me ha cuidado muerto? Toma, te lo compenso. ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Para! ¿Estás vomitando, Amors? No, el Makundra. Que me está tirando agua. ¿Para que te vayas? No te vas, no te vas. Flipao. ¿Qué quieres? Tengo un duro de colores. Ya, pero es que no los pude pillar. Joder, ponsar, tío. Joder, mira, se acabó. ¿Te ha matado a Sara? Total, me he quedado una vida. No me va a ver. Es que Sara va con Lucky Potion. ¿Dónde estás? ¿Que Sara va con Lucky Potion? ¿Really? No, no, no. No. Es el Lu que va… ¡Que el Lu va invisible! Sí, sí. Va súper invisible. Lu no deja ni despeñar. Toma, toma. Una venganza ahí va a hacerte dura. Estoy ya muerto. El Lu es invisible y tiene Lucky Potion. Tenía, ya estoy muerto. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás muerto? Pues me has matado tú. Te mata a ojos, novate. Tú sabes que lo de Invisible era un poco raro porque llevabas un casco de hierro, ¿no? De oro. La verdad es que era un poco… Sí, justamente. Sí, tú lo sabías, ¿no? Tú lo sabías, ¿no? Tú lo sabías, ¿no? ¿Dónde estás, Sara? ¿Dónde está la morsa? Yo estoy en el centro. ¿Morsa? Yo por aquí también. Pero no te veo. Ah, pues yo no estoy invisible, ¿eh? ¡La puta araña, tío! ¿Qué haces, loca? Me están tirando flechas. No way. El Lu no tiene flechas. Porque en tu culo van derechas. ¡No! Mira, es la morsa de mierda. ¡No! 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 ¡No tengo nada! ¡Voy a morir, hijo de ti! ¡Ay! ¡Que no tengo espada! ¡No tengo nada, Sara! ¡Gracias por el pastel! ¡Nada! ¡Nada! ¡Ay! Mira, seguro que os gusta mucho el oro. ¡No! ¡Me voy a morir, tío! ¡Me voy a morir, tío! ¡La ha matado una araña! ¡La ha matado una araña! ¡La ha matado una araña, Sara! ¡Me ha matado el fuego de la morsa, tío! ¡Pero ahora te puedes! ¡No! ¡Pero si es que no... ¡Hola! ¿Quién me ha envenenado? ¡La araña, tío! ¡Quita, quita, quita! ¡¿Pero qué haces?! ¡Que no tengo nada! ¡No! ¿Dónde está? ¡Me cabe! ¡Déjame, Sara, por favor! ¡Que no tengo nada! ¡Te lo juro! ¡No! ¡Y a mí que me cuentan! ¡Que ya no tengo ni flechas! ¡No! ¡Ven aquí! ¿Dónde está? ¡No! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Lo está más que muerto! ¡Shh! ¡Pero que no está! ¡Quita, Sara! ¡No! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Me quemo yo! ¡Jajaja! ¡Mierda! ¡Se ha derramado! ¡No! ¡Se me ha roto la espada, tío! ¡Que se te ha roto la espada, Ridley! ¡Que se me ha roto la espada, tío! ¡Pues mira! ¡Pues yo iba a morir ahora! ¡Bueno, de hecho, mira! ¡He muerto! ¡Eh! ¡Que me he muerto del todo, tío! ¡No me voy a quedar un mosquito! Oye, y yo te doy otra vida, si quieres. Hacemos un dobelo aquí a muerte, Sara. Juan Flores, te pego. ¿Dónde estás? ¡Yo tengo una caña! Podemos... Podemos zurrarnos así. ¡Ah! Bueno, tengo un hacha. Intentadlo, intentadlo. Podéis hacerlo. Venga, yo te doy otra vida, Sara. ¿Dónde estás? No, 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 Sara. Cris, no, 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 Sara. ¿Dónde estás, carajo? Tío, aquí. Si tiró agua, sigue una pelea de barro. Vaya, vaya, tío. Flipa, tío. Y se queda mirando. ¡Makudra, no! ¡Makudra, tío! ¿Qué ha pasado? Nada, no ha pasado nada, Makudra. Qué buenísimo. ¿Cómo lo has hecho, tío? No lo sé, yo te pego un cañazo y te has ido el carajo.